Y quienes ya están listos para probar el delicioso ponche Se vale con pique Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, pegando bien arriba, moviendo la cintura Así me disto así, levantando un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti